¿Cómo la ven? El paquete económico que envió el Ejecutivo Federal es irresponsable en su endeudamiento e insensible en la asignación del gasto No tiene ni siquiera la más remota idea de lo que está hablando Xochitl Galvez pues todo lo hace a través de una línea donde solamente siguen las instrucciones de sus dirigentes Pues hay que recordar que para ellos los privilegios y los beneficios además de que las obras de López Obrador para ellos no sirven en absolutamente nada pero para el pueblo ha sido totalmente lo contrario Así que bueno, ¿tú qué opinas?